Hola, bienvenidos a historias del paddle. Qué tiempos aquellos cuando Honda dominaba el mundial de MotoGP y era la marca líder y la marca de referencia en el campeonato. Ahora dicen que hay un cambio de ciclo en MotoGP, que las marcas japonesas ya no son lo que eran y que ya no les interese tanto el campeonato. ¿Qué pasará? ¿Se irá a Honda del campeonato? Yo creo que no es bueno. En cualquier caso, hoy no vamos a hablar de MotoGP, pero sí vamos a hablar de Honda. Vamos a hablar del día que Honda decidió dejar el mundial, allá por 1968. Bienvenidos a historias del paddock. El próximo 26 de marzo comienza el mundial de MotoGP 2023 y comienza con Honda, el fabricante más importante de la historia del mundial de motociclismo en apuros. Esta semana se está hablando mucho de ellos porque se ha salto la noticia de que Kalex, la ingeniería alemana Kalex se encarga de hacer los chasis de la mayoría de las motos de Moto2, va a encargarse de preparar un bastidor para la Honda RC213V, la moto de MotoGP. Bueno, ya el año pasado, como sabéis, hicieron también un basculante para Honda. Yo no lo veo como un síntoma de que en Honda no sepan hacer cosas, simplemente es la facilidad de trabajar en Europa y de moverse por Europa y la rapidez con la que se puede implementar estos cambios estando en el continente europeo, es aprovecharse de ese tipo de proveedores. No es la primera ni la única vez que un fabricante, ya sea japonés o de otra nacionalidad, recurre a proveedores externos para mejorar su material. Hoy no vamos a hablar de MotoGP, como decía en la introducción. Hoy vamos a hablar de ese momento en el que Honda se planteó dejar las carreras, porque ahora que hablan tanto de un cambio de ciclo, de una hegemonía italiana marcada por Ducati por Aprilia y unos malos tiempos para Honda y también para Yamaha, llega el momento de plantearse si los japoneses realmente tienen interés o no por MotoGP. Yo creo que tienen mucho, muchísimo y que lo seguirán teniendo. Pero vamos a recordar qué sucedió en febrero de 1968 cuando Honda decidió sorprendentemente dejar las carreras. A mediados de los años 60 Honda estaba en la máxima plenitud como fabricante motociclista. Aparte de sus éxitos comerciales, desde su llegada al campeonato en 1959 y su presencia continuada desde 1960, los éxitos de Honda fueron absolutos. La cumbre de esta situación la marcó en 1966, cuando además de ganar los subtítulos de pilotos de 125 con Luigi Taveri y de 250 y 350 con Mike Heilwood, Honda ganó el título de fabricante en todas las categorías, en 50, 125, 250, 350 y 500. Algo que hasta ese momento no había conseguido ningún fabricante en el mundial de motociclismo. Pero los intereses de Honda en otros aspectos como el automovilismo, como la Fórmula 1 porque ya se había introducido en 1964 en Fórmula 1, desarrollando sus primeros monoplazas, necesitó de todos los recursos del departamento de competición para poder hacer frente a la competición automovilística. Además, en 1967 Honda contrató a John Surtis, como sabéis, el gran campeón de los años 50 del motociclismo que después de lograr su séptimo título en 1960, un doble título entre 150 y 500, abandonó el motociclismo para correr en Fórmula 1 y fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 1964 con Ferrari. El caso es que Honda reorganiza todo su departamento de competición y eso supone modificar en parte el planteamiento deportivo del mundial de motociclismo. ¿Por qué? Pues porque necesitaba todos sus recursos para apoyar esos nuevos intereses en Fórmula 1 con un nuevo prototipo con mucho más ambición y redujo la presencia en los grandes premios a sólo tres categorías, 250, 350 y por fin 500, porque hasta año 1966 Honda no se había involucrado en la máxima categoría. Como sabréis, tenía esa moto mítica, la RC 166, las seis cilindros en línea, en la categoría de 250, la RC 174 que era una evolución de aquella 250 que alcanzaba los 297 centímetros cúbicos de cilindrada y luego la RC 181 que era una cuatro cilindros en línea con la que competía en la categoría de 500. En 1967 con ese planteamiento de sólo tres categorías también por ir reduciendo la presencia internacional en muchas competiciones, que era otro problema añadido que tenía el departamento de competición de Honda, ya que sus pilotos eran reclamados para tomar parte en carreras internacionales con un enorme coste económico y de mantenimiento para Honda. Entonces eso fue un pequeño conflicto entre pilotos y marca, pero bueno el caso es que Honda seguía adelante con su proyecto de temporada y en el 67 pues estuvo a punto de rozar el éxito. En 250 Mike Heilwood se proclamó campeón en un apretado final ya que hubo empate a puntos netos con Phil Reed. Cuando se procedió al desempate se descubrió que el texto del reglamento en francés decía una cosa y en inglés decía otra, es decir en francés la victoria era para el que había conseguido mayor número de puntos netos, es decir el total de los puntos, recordad que en aquel periodo el campeonato se podían descortar resultados. Bueno pues Reed había conseguido más puntos brutos que Heilwood y el texto en inglés sin embargo decía que el título era para el piloto que más victorias hubiera conseguido y en este caso el que más victorias consiguió fue Heilwood. Una semana después de que terminara el mundial en el congreso de la FIM de la federación internacional que se realizó en Viena se decidió que el texto que tenía validez era el texto en inglés y por tanto Heilwood fue proclamado campeón. También había sido campeón en 350 y fue subcampeón en 500. En este caso empatado a puntos netos con Giacomo Agostini una vez más. ¿Y cómo se resolvió? Esta vez estaba claro que la victoria era para Agostini por mayor número de victorias. Desde luego que Heilwood estaba algo decepcionado porque bueno bastante decepcionado porque simplemente un par de averías, fallos mecánicos de la moto que de esta RC 181 que era una moto muy eficaz, un poco inestable pero seguramente su punto más débil era la fragilidad del cigüeñal y del cambio es lo que le había provocado el perder un título que tenía muy a su alcance y que le habría permitido llegar a ganar tres títulos, tres campeonatos en una misma temporada, algo que nunca nadie ha conseguido. Bueno el caso es que la temporada concluyó así y en 1968 cuando Mike Heilwood y Ralph Bryans que era el otro piloto de Honda fueron convocados para acudir a Japón a lo que ellos pensaban que iba a ser la primera prueba de sus motos descubrieron con sorpresa que Honda les anunciaba que dejaba la competición. Fue una verdadera sorpresa este anuncio por parte de Honda. Heilwood había viajado a Japón convencido de que lo que iban a poner a su servicio eran unas nuevas motos. Se hablaba de que Honda iba a desarrollar una 250 V8 y una 500 de 6 cilindros para poder combatir con MV Agusta pero aquello fue una decepción absoluta. No obstante Honda le ofreció una jugosa compensación a Heilwood, nada menos que un contrato de 50.000 libras de la época, para que se retirara con ella y que no volviera a competir en el mundial. Bryans ante la perspectiva de esta situación decidió retirarse de los grandes premios y punto. Al mismo tiempo Honda les ofreció a los dos la posibilidad de disponer de las motos de la temporada anterior para competir en la temporada internacional, en las carreras internacionales, dado que, claro, con la temporada ya y con el campeonato a punto de comenzar, encontrarse sin montura en esos momentos era una verdadera faena y entonces les quisieron compensar de esa forma. El caso es que, bueno, Heilwood aceptó ese acuerdo y se empleó a fondo durante la pretemporada romagnola corriendo con las 350, con la 500, con la 250 en muchas carreras del campeonato de estas pruebas de pretemporada italianas adjudicándose varias victorias y la verdad es que, bueno, eso le supuso unos jugosos ingresos al piloto inglés. Aunque había firmado con Honda para no seguir compitiendo los grandes premios, el caso es que en septiembre, a final de temporada, se presentó en el gran premio de las naciones en Monza, aceptando una oferta del mismísimo conde Augusta para que corriera en 500 con la MV. De hecho, hizo los entrenamientos con normalidad, pero la víspera de la carrera, cuando el conde Doménico Augusta le dijo que muy bien, que su trabajo era estupendo, pero que tenía que facilitar la victoria de Giacomo Agostini. Entonces, aquello indignó a Heilwood, se marchó de Monza y no quiso correr con la MV. La gente de Benelli, que estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo, rápidamente le ofreció su 500 a Heilwood para que corriera frente a Agostini en el gran premio de las naciones, cosa que aceptó el inglés y estuvo pugnando con Agostini en la carrera hasta que tuvo una caída que le apartó y le impidió seguir. Y aquella fue la última salida de Heilwood en el Mundial. Siguió compitiendo después de haber hecho en primavera la mototemporada romagnola en Italia. En otoño llegó la temporada británica, estuvo corriendo en Mallory, en Auton, en otra serie de carreras, en Bad Hatch, las carreras británicas con éxito, como siempre, y terminó ese periplo en Sudáfrica con una serie de carreras que disputó allí y ahí en principio se acabó la presencia de Heilwood en el motociclismo. La realidad es que mucha gente justificó esta retirada de Honda en base a la decisión que había tomado la Federación Internacional en octubre de 1967 en el Congreso de Viena, en el que acometió un cambio de reglamentación absoluto que entraría en vigor en 1970. Ese cambio limitaría el número de cilindros de las motos, así que serían para las 50 un cilindro, para las motos de 125 y 250 dos cilindros y para las motos de 350 y 500 cuatro cilindros. ¿Qué suponía eso? Pues suponía que muchísimas motos desaparecerían, muchas motos fabricadas por los japoneses, desaparecerían de los grandes premios. Para Honda en la práctica suponía que su moto de 250 y 350 no se podría volver a emplear. Por ejemplo, Yamaha con su 250 V4, la RC05, que era una moto con la que se había enfrentado Reed a Heilwood y su Honda 6, pues tampoco podría correr. Y eso sucedería también con la Suzuki 50 bicilíndrica y con otra serie de modelos de otras marcas. Incluso, por ejemplo, Benelli no podría seguir compitiendo con su 254 cilindros, con la que finalmente en el 69 sería campeona, por cierto. Bueno, el caso es que se justificaba por ahí esa retirada de Honda. En realidad, pesaban mucho los problemas comerciales de la marca en Estados Unidos con un importante descenso en el número de ventas. Hay que tener en cuenta que en aquellos días Honda ya fabricaba un millón de motos al año. Estamos hablando de 1967, un millón de motos al año. Y el mercado norteamericano era extraordinariamente importante. Entonces, un agujero, un problema comercial en Estados Unidos suponía un grave riesgo para Honda, que ya en el pasado llegó a tener, vivir situaciones críticas y estar a punto de la suspensión de pagos en los años 50 por un problema de financiación y malos resultados de ventas. Bueno, el caso es que con aquella decisión de Honda, que además tampoco estaba dispuesta a entrar en el terreno del motor de dos tiempos, que era hacia donde se encaminaba la técnica de los grandes premios en aquellos días, pues se retiraba del campeonato el fabricante más potente y más grande del mundial de motociclismo, lo cual era una verdadera catástrofe porque dejaba en solitario a MV Agusta al frente de las categorías más importantes del mundial, algo que ya había sucedido precisamente 10 años antes, cuando se produjo el pacto de la abstención y se retiraron Mondial, Motoguchi y Gilera. Pero aunque Honda desapareció de la escena de los grandes premios una vez concluida la temporada 1967, para sorpresa de todos, en el gran premio de Alemania de 1969 se alineó en la parrilla de 250 una Honda RC 166. Era algo sorprendente y lo más sorprendente es que el piloto que estaba a los mandos de esa moto era el desconocido piloto alemán Gerhard Heuker, que tenía cierto renombre dentro de Alemania, había sido campeón alemán de 350, había tomado parte en algún gran premio, pero nunca había llegado a punto en el mundial y apareció subido en esa moto durante los entrenamientos. La verdad es que aquello fue un poco desastre porque la moto terminó sufriendo una avería en los entrenamientos y no pudo llegar a salir a la carrera. Lo más sorprendente de todo es que cuando se empezó a indagar cómo es posible que esta moto, que era una joya mecánica extraordinaria, aparezca en manos de un piloto absolutamente privado y desconocido, que no era un habitual del mundial. Y por lo visto cuando Honda dejó las carreras el representante alemán de la marca, el importador alemán de la marca, pidió una de esas motos que ya no se empleaban en el campeonato para su stand en una de las ferias alemanas del motociclismo. Y Honda se lo envió y lo puso la moto a disposición del distribuidor, del importador alemán. Y lo curioso del todo es que el bueno de Heuqueroth de algún motivo consiguió persuadir después al distribuidor alemán para que le vendiera a la moto, cosa que hizo sin planteárselo y sin conocimiento de Honda y él se puso a... disfrutó de una RC166 nada menos, pero como decimos disfrutó más bien poco tiempo porque aquella moto sucumbió en los entrenamientos. Son unas motos muy potentes, extraordinarias, pero también igualmente delicadas que necesitaban un experto mantenimiento y un cuidado absoluto, cosa que no pudieron ofrecerle este modesto equipo alemán. Y de esta forma en 1969 fue la última vez que se vio a una moto oficial de Honda en los grandes premios. Tardarían 10 años en pasar, en volver a aparecer una Honda en un mundial y sería nada más y nada menos que la Honda NR500. Cuatro tiempos con motor V4, con chasis monocasco autoportante, llantas de 16, horquilla invertida, una verdadera revolución en el mundial dominado por los motores de dos tiempos y un absoluto fracaso. Pero bueno, eso es otra historia de la que hablaremos en otra ocasión. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy de Historia del Pado. Quería aprovechar para comentaros que hemos recibido varios comentarios de seguidores que por lo visto tienen problemas para recibir las notificaciones de YouTube y no saben cuando publicamos vídeos. Es importante que cuando entréis y veáis el vídeo os acordéis de pulsar sobre la campanita para que de esta forma YouTube os notifique siempre que se publique un nuevo vídeo. Nada más, muchas gracias por seguirnos, por compartir este canal, por suscribiros y que nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!